Sí. Quieres que sea para ofrecerte lo que tú deseas, prometo ser delicado, prometo estar hasta el fin a tu lado, puedo prometerte la luna si vas a formar parte de esta aventura. Hoy es el día de los enamorados, porque tendríamos que pensar en el pasado. Hoy es el día de los enamorados y todos tus esfuerzos verás recompensados. Lo siento pero necesito más, no soy yo solo el que tiene que dar, también tú tienes que esforzarte, poner algo de tu parte. Yo no te pido una exageración, tan solo quiero llamar tu atención, lo que me das es bastante para seguir adelante. Hoy es el día de los enamorados, porque tendríamos que pensar en el pasado. Hoy es el día de los enamorados y todas tus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados, porque tendríamos que pensar en el pasado. Hoy es el día de los enamorados y todos tus esfuerzos verás recompensados. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos sus caricias serán como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias tanto żyjan como un regalo. Hoy es el día de los enamorados y todos tus caricias serán como un regalo. Tan sonriente que a todos conseguirías deslumbrar Y esquivando tu mirar me descubrí navegando en tus ojos Esos ojos, no, ha llegado el momento, sé que lo debo intentar Me falta tiempo para perderlo Al llegar el momento de que me puedo asustar Que ya no te va ahora Ha llegado el momento, ha llegado el momento Me falta tiempo, tiempo, ha llegado el momento, sé que lo debo intentar Me falta tiempo para perderlo Para perderlo Para perderlo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.